¿Qué tal, cómo están? Quiero apreciar mucho esta visita que tenemos. Estoy aquí acompañado de la diputada Ivonne Cisneros y de un distinguido visitante que es un aliado de la clase trabajadora, de la clase trabajadora migrante, lo que nosotros llamamos trabajadores internacionales. Y le voy a dar el uso de la voz porque trae una gran noticia, hay un hecho sin precedente en favor de los mexicanos que van a trabajar a Canadá, cada dos años es renovado el programa de trabajadores temporales en Canadá, es el programa de trabajadores extranjeros y miles de nuestros connacionales van a Canadá a laborar y desafortunadamente funcionarios públicos que en la época de Felipe Calderón estaban a cargo del Servicio Nacional de Empleo, hicieron la puerta giratoria e hicieron reclutadoras que en los hechos significaron el tráfico de personas con fines de explotación laboral de nuestros trabajadores en Canadá. Y está aquí el representante de la UFCW para Latinoamérica, Pablo Godoy, y nos va a compartir una gran noticia. Por primera vez, trabajadores que tienen esta visa están gozando de representación sindical. Ellos han conquistado un derecho que desafortunadamente en algunas provincias en Canadá hemos tenido muchas objeciones, pero que en este caso en Colombia Británica, en Canadá, la empresa Highline, una industria del champiñón, que es donde miles de trabajadores de nuestro país están laborando, pues hoy tenemos asientos ya con representación sindical. Más de 100 trabajadores dieron el paso, tuvieron el gran valor, el arrojo, la decisión de romper con esta reclutadora que es Working Link y están hoy gozando de la representación de la UFCW Canadá. Y le voy a dejar el uso de la voz a Pablo Godoy y posteriormente nuestra querida diputada Ivonne Cisneros para compartir la trascendencia de este hecho sin precedente. Gracias. Adelante, Pablo. Gracias, diputado, diputada. Voy a entregar mis comentarios en inglés y luego en español. Good afternoon, everybody. Thank you so much for being here with us. My name is Pablo Godoy. I am the regional director for Western Canada and the person in charge of international relations in the Americas for our union, the United Food and Commercial Workers Union. Yesterday marked a very historic moment in labor relations and specifically what is migrant labor in Canada. For the first time in over 15 years, a group of only migrant workers, migrant agricultural workers working in the mushroom industry chose and opted to unionize and unionize with United Food and Commercial Workers Union. Our union has spent over 30 years fighting for the rights of migrant workers in Canada, many of which, if not most of which, come from Mexico. And what we've seen is a lack of real, meaningful, tangible mechanisms that allow workers to enforce their labor rights while at work. And so we've maintained as a union that the best way to protect your rights in Canada as a migrant worker is through unionization. So next, what will happen with this group of workers is the 166 workers that signed up with UFCW will begin a process to be able to negotiate their contract and have a say at their workplace for the first time ever. And today we're here asking and calling on both governments, Canadian and Mexican governments, to respect the right to unionize, to respect the right of workers to access their labor rights under these programs. We know that the new trade agreement, TEMEC, as it's referred to here in Mexico, has Article 23, which speaks to the protection of labor rights. And so this is really the embodiment of that labor right, of workers that are mostly precarious, vulnerable, and who have been excluded from the right of organizing. have been able to do so. And so we look forward to continuing those efforts with these workers, along with others across the country, to ensure that workers have the right to unionize, but more importantly, the right to ask for their labor rights. Buenas tardes. Mi nombre es Pablo Godoy. Soy el director regional de la zona del oeste de Canadá y también el encargado de las relaciones internacionales para nuestro sindicato, el Sindicato de Alimentación y el Comercio de Canadá, conocido como la UFCW por sus teclas en español, en inglés, perdón. Hoy en día estamos, como bien lo decía nuestro compañero y amigo, el diputado Alejandro Robles, aquí celebrando y anunciando un momento histórico en lo que son las relaciones laborales de los trabajadores migratorios migrantes que llegan a Canadá anualmente a través de los últimos 30 años nuestra organización nos hemos dedicado a lo que es la defensa de los derechos laborales de los trabajadores en condiciones y en las industrias alimentarias y del comercio en Canadá. Sabemos que son cientos de miles de trabajadores que llegan de México y Centroamérica a Canadá. Muchos de ellos tienen problemas en lo que es acceder a sus derechos laborales. Desafortunadamente, muchos de ellos enfrentan situaciones o circunstancias difíciles en el trabajo, cuestiones de viviendas, el poder tener un lugar de trabajo que les presente la habilidad de tener buena salud y bienestar en el trabajo, se les hace difícil. La sindicalización para nosotros ha sido el único mecanismo para los trabajadores temporales de poder proteger sus derechos, para poder pedirle al patrón o sus jefes para mejorar sus circunstancias en el trabajo. Sabemos que hay una falta de mecanismos o organizaciones gubernamentales de ambos países, de México tanto como del de Canadá, para realmente darles la protección necesaria, haciendo algunos de los trabajos y labores más difíciles, más peligrosos en Canadá. En este ejemplo tenemos un grupo de 166 trabajadores que estaban trabajando en la industria de champiñones para una empresa nombrada Highline Farms, cuyo dueño se llama FIFES, que es una corporación transnacional que se encarga de mucho trabajo agrícola, exportación de frutas, verduras y cuestiones alimentarias, y que dependen mucho del uso de labor y el trabajo de trabajadores migrantes, muchos de ellos de origen mexicano. Estos trabajadores tomaron la decisión porque estaban enfrentando circunstancias difíciles en el trabajo. Se les estaba pagando por libra de champiñón en vez de por hora y eso les estaba complicando su salario. Es decir, aunque sus contratos decían que se les debería de haber pagado de cierta manera, sabemos que les estaba pagando de menos, muchos se estaban lesionando en el trabajo sin realmente tener herramientas o cómo poder lidiar con estos problemas y por eso eligieron llamar a UFCW, a nuestro sindicato. Y por primera vez en la historia de esta industria, un grupo de solamente trabajadores migrantes decidieron sindicalizarse. Es decir, es una expresión del artículo 23 del Tratado de Libre Comercio T-MEC. Es algo que deberíamos de celebrar porque tuvieron la confianza y se arriesgaron en hacerlo, pero hoy en día tenemos un grupo de trabajadores, la mayoría cuáles son de México, que van a tener la oportunidad de negociar su contrato colectivo en su lugar de trabajo y crear mecanismos para asegurar que sus salarios, sus beneficios, sus horas, su trabajo, la capacidad de mantener un nivel de vida y estancia aquí en México se les mantenga simplemente por esta decisión. También estamos haciendo un llamado a los gobiernos municipales, estatales, provinciales y federales, de ambos lados, que apoyen a los esfuerzos de los trabajadores en expresar y tener acceso o expresar, reenforzar sus derechos laborales, ya que es el único mecanismo que tienen para poder protegerse bajo un sistema que desafortunadamente aforese o les da el favor a los empleadores y no a los trabajadores. Sabemos que anualmente hay demasiados trabajadores que les toca enfrentar circunstancias difíciles, y pues por eso nos hemos dedicado las últimas tres décadas en querer brindarles protección, apoyo y cualquier tipo de consejos a los trabajadores en Canadá. De nuevo, queremos, en nombre de los 250 mil afiliados que tenemos como sindicato, 1.3 millones alrededor de Norteamérica, le queremos dar, aplaudir y dar las gracias y bienvenida a los trabajadores de High Line Farms, y que los otros trabajadores que tienen temor, que están enfrentando circunstancias difíciles en el trabajo en Canadá, en las granjas, en la industria alimentaria, que no tengan miedo, que nos busquen, que sepan que tienen un aliado en UFCW, que van a estar ahí para ustedes, luchando por sus derechos, para que puedan también ejercer sus derechos laborales, para que en un día todos tengan un dicho o la oportunidad de poder influir en sus circunstancias en el trabajo. Con eso les doy las gracias de nuevo al diputado Alejandro Robles, a la diputada, muchísimas gracias por acompañarnos, pero de nuevo hoy día creo que es un momento histórico en lo que es el marco laboral migratorio entre Canadá y México, y de nuevo felicito a los trabajadores que han tenido el coraje de tomar este paso. Gracias. Pues toda la solidaridad desde la presidencia de la Comisión de Seguridad Social, a esta decisión de este grupo de trabajadores de incorporarse a un proceso de desindicalización, y desde luego todo el acompañamiento y reconocimiento a este sindicato que está poniendo en la mesa del análisis del tema migratorio en el mundo, la importancia de que las y los trabajadores que desempeñan trabajos en otro país del cual son originarios puedan tener derechos sindicales. Y como parte de ello, que sus organizaciones sindicales solamente exhortarán a ello, pongan mucha atención en la importancia de la seguridad social para ellos y ellas. Y no tan solo por lo que implica la atención médica, que es una parte muy importante de la seguridad social, sino por todos los componentes de la seguridad social, desde luego la lucha por empezar a hacer derechos para las posibles jubilaciones en determinado momento, y desde luego otros aspectos de bienestar, como es la recreación, el deporte, la convivencia familiar y las instancias que deben promoverse desde los sindicatos, las instalaciones que deben promoverse también para que los patrones pongan a disposición de las familias un conjunto de acciones, actividades que beneficien ese desarrollo integral de las y los trabajadores y sus familias. Así vemos la seguridad social y yo estoy segura que este sindicato tendrá muchas experiencias en materia de seguridad social que compartirnos y pues enhorabuena para este grupo de trabajadores, esperando que en todo Canadá, pero también en otros países, en Estados Unidos y en otros países donde hay mucha migración, se tome este ejemplo para que se sindicalicen todas y todos los trabajadores, quienes tienen ya un permiso legal para prestar sus servicios en otro país. Muchísimas gracias y pues muchas felicidades y nuestras solidaridades de acá, a las y los trabajadores migrantes de nuestro país. Gracias.